hola sembradores buenos días bienvenidos a que pasa en el huerto bueno pues el día de hoy voy a comenzar a buscar todas las plántulas de espinaca que ya no están produciendo nada y las voy a porque todas estas ya la la semilla ya está lista ya nada más hay que dejarla secar si la dejo aquí se va a podrir por la humedad y todo entonces voy a comenzar a a sacar toda la espinaca de aquí esto ya no va a producir aquí tengo suficiente semilla ya la pequeña bandeja que le robé una maceta no tenía que ir con esto tenemos suficiente semilla todas esas cositas son semilla tal vez no todo está totalmente madura pero tengo suficiente no necesitamos más estas todavía están muy verde citas esa la voy a dejar pero por aquí tengo algunas que ya ya las plantas ya están totalmente secas miren están totalmente secas y las dejo ahí van a crear bichos y pueden crear hasta hongos entonces ya 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 es tiempo miren estas ya incluso ya se deshicieron y bueno pues vamos a dejar todo ese espacio para la siguiente generación de miren esta todas esas bolitas que ustedes ven son semillas si puedo hacer incluso ahí está están limpias mis uñas por ahorita no durarán mucho y así le dejamos el espacio a las acelgas que también ya pobrecitas necesitan desarrollarse un poco a ver déjenme ver a ver qué más podemos quitar de aquí esta ya está también miren todas estas ay agarró un bicho y me dio cosa miren todas estas semillitas estas ya están listas entonces es cuestión nada más de de dejarla secar un poquito dejarla secar un poquito y ya vean esto wow voy a sacar esta también porque está atiburrando mucho a ella miren esta semilla ya está ya no necesita más suficiente voy a dejar esta voy a dejar estas otras pero aquí tengo una berenjena entonces ya necesito que le dejen también su espacio yo también me fui muy fuerte con esto no debí de haber sembrado tan intenso creo que pude haberle dado un poco más de espacio pero bueno ya el año que viene lo haremos diferente y por lo pronto todas estas espinacas las vamos a usar para sacar la semilla así que vamos a a dejarlas donde le dé el sol la voy a traer para acá mi mesita miren por eso tengo esta mesita por eso tengo esta mesita por eso tengo esa mesita porque ahí dejo ahí dejo todas mis cosas ahí trabajo bueno vamos a continuar bueno y aquí mismo en el bancal también vengo a revisar a ver si ya a ver si ya es posible sacar algunos rábanos para ver si ya la semilla ya está miren como todos estos que ya ya no tiene flor ya solamente tiene tiene semilla puede ser una muy buena idea sacar algunas ramas de aquí algunas de las a ver déjenme ver cuál voy a sacar y bueno en este caso voy a sacar el daikon radish primero que nada lo vamos a sacar con cuidado no quiero que se me revuelvan pero va a ser un poquito complicado aún así voy a tratar de sacar las ramas del daikon de una forma que por lo menos pueda distinguir a cuál pertenecen entonces voy a comenzar a sacar primero el daikon y después saco los demás miren como este que está por encima de todo van a ser más fáciles necesito ambas manos así que voy a tratar de separarlos y ahorita les muestro miren así están saliendo este también es de daikon se dan cuenta como toda la energía se le va a la semilla en el momento que el rábano se le va a semilla automáticamente se come todo el bulbo entonces por eso es importante no permitirle que se vaya semilla a veces bueno sembradores pues miren aquí está nuestra nuestra semilla miren que hermosa este es de daikon algunas todavía no terminan de llenar bien estoy colocando ahí ahí la voy a dejar para que seque tal vez algunos como estos o los que están en la punta todavía no estén maduros pero todos los de acá sí y es suficiente es suficiente semilla no debí de haber dejado que se fuera toda esa semilla pero yo quería semilla de daikon entonces ya tengo semilla de daikon voy a seguir sembrando de esa misma semilla durante la temporada vamos a ver que se alcanza a dar probablemente alcance a tener una cosecha todavía y bueno voy a continuar y les muestro el final sanos y felices y aquí tenemos el resultado de nada más la cantidad de semillas que vamos a tener del daikon radish y bueno ahora los voy a llevar al bancal para que vean como quedó por allá ya todo bien separado y y le quitamos un poquito la aglomeración que tenía entonces esta va a ser voy a poner las semillas del del daikon radish y por acá tengo las semillas de mi espinaca vean nada más todas estas son semillas de espinaca que belleza vamos para allá vamos a ver al bancal y bueno miren así queda el bancal tuve que ponerle esto para detener las las que quedan ahí que tienen todavía floración todavía les falta mucho a esos entonces los voy a dejar ahí y así luce va a quedar voy a sacar todas estas semillas que se quedaron aquí regadas las voy a sacar y las voy a poner separadas porque no sé de cual variedad son entonces para evitar para evitar que se mezclen las voy a las voy a poner separadas del resto bueno aquí está y como pueden ver de este lado tengo de rábano negro ahí vienen ya están muy bien no necesito tantas pero bueno vamos a dejarlas a ver que alcanzan a producir ya las lechugas ya terminaron también entonces estoy despejando el área para darles más para darles más sol a mis remolachas o betabeles que vienen muy bien ahí entonces necesitan más necesitan más sol aunque no les da mucho porque el borde del vecino está sobrecrecido pero bueno otra cosa que vamos a hacer el día de hoy va a ser checar las zanahorias voy a agarrar la zanahoria más grande que encuentre la planta de zanahoria más grande que encuentre para ver cómo va para ver si ya mero si ya mero está lista nuestra cosecha entonces de todas las zanahorias que veo por aquí déjenme checar bueno pues la que se le ve el tallo un poquito más grande más grueso es esta de aquí entonces la vamos a la vamos a sacar la vamos a sacar la vamos a sacar da la impresión de que va a dar espiga bueno esta ya no fue porque esta la vamos a sacar vamos a ver que oh wow mira que hermosa nuestra zanahoria todavía le falta le falta un poco pero van muy bien entonces las vamos a dejar ahí otra semanita muy bonitas muy bonita nuestra zanahoria y mira tenía una mano bueno nunca sabes con las zanahorias siempre es una sorpresa así que vamos a dejarlas en paz y ahí se desaglomeró un poquito sirve de que le da más más espacio al resto y bueno así van nuestras zanahorias tenemos las acelgas tenemos los nabos y la remolacha todavía así luce el bancal vean nada más nos produjo bastante gracias 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 hay que agradecer el kale también hay que podarlo ya nada más estoy esperando que termine la floración y voy a podarlo para que comience a crecer otra vez y se renueve sanos y felices sembradores voy a seguir trabajando y esto es lo que pasa en el huerto todos los días no olviden suscribirse dejarme su comentario regalarme un like activar la campana para que les dejen saber cuando hay video y vamos a seguir trabajando sanos y felices bueno sembradores y solo para hacerles un pequeño avance sobre lo que sucedió con la semilla aquí tienen está seca y lista para ser recolectada vamos a vamos a verla pues ahí tienen sembradores nuestra semilla de daikon radish vean nada más y ahora sí tengo mucho trabajo por hacer tengo que recolectar toda esta semilla vean nada más cuánto trabajo bueno voy a hacer eso ya para prepararme para el año que viene y de este lado les quiero mostrar también la semilla de la espinaca miren todas estas pequeñas bolitas que ustedes ven todas estas son semillas de espinaca lógico que no todas van a ser fértiles pero siempre hago una selección de las más grandes como estas por ejemplo están perfectas recuerden que hay muchas variedades de espinaca me parece que en estas yo tenía de dos diferentes variedades miren esta otra es de la otra no al parecer toda esta es de la misma la otra variedad es la que todavía no cosecho bueno pues así son las semillas y solo quería mostrárselas sanos y felices sembradores sanos y felices y 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